El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha expresado su esperanza de que un nuevo mecanismo de diálogo con Alemania juegue un papel positivo en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales. Wang Yi se encuentra en Alemania para presidir el primer diálogo estratégico, diplomático y de seguridad entre los dos países, junto con su homólogo alemán, Frank-Walter Stenmayer. En una conferencia conjunta de prensa, el canciller chino ha dicho que Beijing valora los lazos con Berlín y que la puesta en marcha del diálogo profundizará la confianza mutua, impulsará la coordinación e intensificará la cooperación en las estrategias respectivas de los dos países. Además, ha manifestado que el diálogo no solo ayudará a promover los lazos bilaterales, sino que también contribuirá a solucionar problemas regionales y globales.